de que realmente vayamos aprendiendo. Entonces, vamos a dar un breve repaso. Cualquier duda que tengan, por favor, les pedimos que pueden hacerla, que no se queden con la duda, expresen externo en su duda y con todo gusto podemos platicar acerca de cualquier duda que tengan. Entonces, bueno, lo que vimos la semana pasada fueron el bautismo del Señor Jesús, las tentaciones en el desierto y las bienaventuranzas. Empezamos a ver las bienaventuranzas. ¿Alguien recuerda qué significa bienaventurado, la palabra bienaventurado? Ok, mil veces bendecido, mil veces feliz, dichoso, feliz, eso es lo que significa bienaventuranzas. Otra cosa, los pobres en espíritu, ¿qué es ser pobre en espíritu? Es decir, es reconocer, cuando yo digo tengo necesidad de Dios es porque reconozco que yo no tengo la capacidad o la suficiencia para yo sólo vivir esta vida. En los países europeos, por ejemplo, en el Instituto Cristo para las Naciones está un de maestro de misiones, un francés. Las iglesias en Francia, en París o en cualquier ciudad francesa, son de cinco personas, diez personas, es muy poquita gente, porque precisamente se sienten, las personas se sienten autosuficientes. Es decir, no necesito de Dios, yo no necesito buscar a Dios, no me hace falta, con lo que yo tengo, tengo esa suficiencia. Entonces, bueno, ser pobre en espíritu es reconocer, reconocer mi necesidad absoluta de Dios. Sin Dios no tenemos la capacidad de hacer nada, simplemente necesitamos a Dios. Eso es ser pobre en espíritu. Y como dice el Señor Jesús, de ellos es el reino de los cielos. Luego, dichosos los que lloran. Entonces, ¿cuáles son las lágrimas bienaventuradas o las lágrimas que sí son consoladas? ¿Alguien recuerda? ¿Ok? Claro. ¿Quién lloró? ¿Quién de ustedes cuando aceptó a Cristo? No todos, o no es necesario. Si no lloras, no aceptaste a Cristo de verdad. No, no, pero algunos lloran. ¿Quién lloró cuando acepta a Cristo? Sí, porque cuando nosotros realmente el Espíritu de Dios nos toca, entonces algo pasa en el corazón. Realmente el Espíritu Santo nos redargulle de que somos pecadores. Somos pecadores. Y Jesús nos limpia. Jesús nos limpia totalmente. Esas son unas lágrimas bienaventuradas. ¿Cuáles otras serán lágrimas bienaventuradas que recuerden? La empatía. ¿Ok? ¿Cómo para qué la empatía? O bueno, no sé, sí, 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 escuché bien la empatía. Ah, ok. ¿Cómo qué? ¿Para qué la empatía? Es decir, ¿en qué sentido? Ok, está bien. La Escritura dice, lloren con los que lloran. Es decir, si yo lloro, veo el sufrimiento de alguien y lloro porque me duele a mí también el sufrimiento del otro. Esas son lágrimas bienaventuradas. También cuando hay personas que, hay cristianos que tienen un gran deseo de ser misioneros o les gusta orar mucho e interceder por otros. Y muchas veces cuando oran por otros, lloran. Esas lágrimas son bienaventuradas. Todas esas lágrimas. Como decía mi esposa, si te das un machucón muy fuerte y lloras, pues te tendrá que consolar tu esposito o tu amigo o tu amiga. Y está bien, ¿no? Pero las lágrimas bienaventuradas a las que se refiere la Escritura, es esas lágrimas donde yo cometo un pecado y me duele profundamente mi alma, mi corazón. Y digo, Dios, perdóname y lloro. Esas son las lágrimas bienaventuradas. Luego, los mansos. Dichosos los mansos porque ellos heredarán, tendrán la tierra por heredad o heredarán la tierra. ¿Qué es ser manso o qué es la mansedumbre? ¿Qué recuerdan? ¿Qué es la mansedumbre? ¿Alguien recuerda qué es la mansedumbre? ¿Cómo? El que logra un equilibrio pleno de sus emociones, que se enoja cuando debe enojarse y no se enoja cuando no debe enojarse. ¿Cuántos se han enojado y después dicen, ay, ¿para qué me enojé? Pues claro, claro, porque nos enojamos. ¿Y cuántos han dicho cuando están enojados cosas que después se arrepienten? ¿Para qué dije eso? Y recordemos que no es lo mismo dominio propio a mansedumbre. La mansedumbre está en nivel del espíritu. Por eso Gálatas 5, el 24, 25, dice, El fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero el dominio propio no, porque el dominio propio es como los políticos. ¿Cuántos han visto a los políticos que están hablando y de repente llega alguien y los increpa y les empieza a decir, y no, es que tú estás mal, y el político está como sin nada. A obrador o, bueno, a cualquiera. Pero eso es dominio propio. Los están molestando y por fuera ellos están como sin nada, pero habría que saber cómo están por dentro. El que tiene mansedumbre está en paz adentro y afuera. El que tiene dominio propio, por fuera está controlado, pero por dentro es como un volcán que está queriendo hacer erupción, pero está detenido, contenido. Eso es dominio propio. Y como decía mi esposa, eso del enojo, no hay de que tienes un botón. Nos enojamos porque queremos. Nadie, nadie te puede obligar a enojarte. Nadie. Esa es una decisión personal. Yo me enojo porque quiero enojarme. Permito que lo que me está haciendo esa persona me haga enojar, pero no, no, digo, si tienes responsabilidad, no vamos a decir, ay, no, 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 no. Si hay una presión que busca que te enojes, pero el que al último decide si se enoja o no se enoja, eres tú o soy yo. Eso es así. Digo, tal vez algunos digan, no, pero ¿cómo? No, sí, 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 me hace algo bien feo, me da una cachetada, por ejemplo, pues ¿cómo no me voy enojar? De ese tema hablaremos un poquito más adelante. Entonces, el manso es el que es gobernado totalmente por Dios, ya ha sido gobernado por Dios, es gobernado y las situaciones externas no le afectan, él está en paz. Que viene una crisis, Dios está conmigo. Que viene alguien y lo quiere agredir, Dios está conmigo. Estoy en paz, tengo mansedumbre. Bueno, luego, los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué es tener hambre y sed de justicia? ¿Recuerdan? ¿Sí se acuerdan de lo que compraban? ¿Cuánto costaba una cabeza de burro para comérsela? ¿Qué es tener hambre y sed de justicia? Perdón, ¿sí? El que anhela o el que tiene hambre intensa, sí, gran hambre. Porque a veces, miren, hay personas que dicen, no, yo sí tengo hambre de Dios. Y les dice uno, ah, bueno, entonces, si estás leyendo la Biblia, bueno, no, no, pero sí tengo hambre de Dios. Y entonces, si oras, pues, cuando como, cuando desayuno, cuando ceno, la verdadera hambre de la que habla la bienaventuranza, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, es el que anhela con todo su corazón ser justo como Dios es justo. Si no, no. Yo puedo decir que yo amo a Dios. ¿Quién lo comprueba? Si yo se le digo a alguien, oye, yo amo a Dios con todo mi corazón, y él me dice, ah, pues sí. ¿Y cómo lo demuestro? Yo tengo hambre de Dios. ¿Y cómo lo demuestro? Yo creo que todos ustedes tienen hambre de Dios. Porque están aquí. Tal vez necesitemos intensificar esa hambre. Pero yo le doy gracias a Dios a los que, ustedes que están aquí, porque si no tuvieran hambre de Dios, de aprender un poco más de lo que dice la Escritura y entender lo que dice la Escritura, no estarían aquí. Si no tuvieran hambre, simple y sencillamente no estarían aquí. Qué bueno que están aquí. Entonces, bueno, los que tienen hambre y sed de justicia. Esos serán saciados, esos lograrán ser saciados. Vamos a ver en la siguiente bienaventuranza. Dice esta bienaventuranza, dichosos los misericordiosos, felices los misericordiosos. Pero entonces, ahora, ¿qué es misericordia? ¿Seguro, seguro alguna vez tú has usado la palabra misericordia? ¿Seguro? No, ten misericordia. Pero cuando buscamos la definición de misericordia, ¿qué es misericordia? A ver, alguien, sin buscar en Mr. Google, porque si no ahorita empiezan, no está mal, si lo buscan no está mal, pero ¿qué es misericordia? ¿Cómo definimos a la misericordia? Ten misericordia. Tiene que ver con compasión, dolerte. Tiene que ver con la empatía. Sí tiene que ver con la empatía, con la compasión. Reconocerlo como un humano. Bueno. ¿Eso merece ayuda, pero tenerle la... Bueno, sí no es lástima, no es lástima. Lástima es cuando yo veo a un hombre muy mal y digo, le doy, pero no me quiero ni acercar, no. Tal vez está borracho o está X. Eso es lástima. Doy las cosas porque me causó lástima. Les voy a dar la definición, si gustan anotarla. Ahora, si no han anotado alguna definición o eso, con todo gusto se las repetimos. El chiste es aprender, de verdad. Estamos aquí para aprender y no queremos ir corriendo de tal forma de que ya pasamos y ustedes dijeron, ah, pues sí, sí la entendí. ¿Y recuerdas qué? No. No, 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 no es la intención. La intención es que realmente se quede algo en tu corazón, se quede algo en tu corazón, algo que te cambie, que te toque, que te mueva, que te instruya, que tú digas, eso ahora lo sé, ahora sé. Bueno, ¿qué es misericordia? Y esto es lo que dice el diccionario. Misericordia es aspecto compasivo del amor, es el aspecto compasivo del amor hacia el ser, lo repito por si lo están anotando, aspecto compasivo del amor hacia el ser que está en desgracia, hacia cualquier persona o cualquier ser que esté en desgracia. Entonces, repito, aspecto compasivo del amor hacia el ser que esté en desgracia, aun cuando no lo merezca. Aunque la persona no lo merezca, sea una persona negativa o una persona mala leche, como decimos, una mala persona. ¿Cuántos han tenido algún como enemigo o persona que no los quiere o no les qué? Creo que todos, ¿no? Hay personas que tenemos vecinos o en el trabajo o en la escuela, que Dios mío, dices, señor, ¿para qué me pusiste esta cosa aquí? ¿Cuál sería nuestra actitud si vemos que a esa persona que nos ha causado a veces problemas o a veces hasta daño le va mal? ¿Cuál sería nuestra actitud? ¿Nos alegraríamos? Eso no sería de cristianos. Si tiene una necesidad de esa persona, ¿qué tendríamos que hacer? Aunque no lo merezca. Eso es lo que hizo Dios. ¿Qué es la misericordia? Lo que hizo Dios con nosotros. Romanos, creo que 5.8, no recuerdo ahorita, pero si no lo podríamos buscar, creo que 5.8, 5.5, dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, es decir, no lo merecíamos, Cristo murió por nosotros. Eso es misericordia. Eso es misericordia. Cuando Dios nos ve en desgracia y como pecadores, la Escritura dice que antes éramos enemigos de Dios y nos ve como enemigos y nos ve sin merecerlo y nos dice, no importa, aunque no lo merezcas, tengo misericordia de ustedes y mando a mi Hijo a morir por cada uno de ustedes. Eso es misericordia. El aspecto compasivo del amor, la misericordia es amor que se dirige en compasión. Eso es la misericordia. Es un aspecto del amor. Entonces, la misericordia está por toda la Biblia, la misericordia está por toda la Escritura. Trata a los demás como quieras que a ti te traten o como algunos decían ser empáticos, que tiene que ver, tiene que ver la empatía, pero es una identificación plena con la persona que está en desgracia. Si lo veo en desgracia y me identifico verdaderamente con la persona, ¿cómo sé que tengo misericordia de esa persona que está en desgracia? Es decir, yo digo, veo a una persona que está en desgracia y digo, tengo misericordia de ella. ¿Cómo sé que sí tengo misericordia de ella? Cuando hago algo. Cuando hago algo. Cuando no hago nada, le tuve lástima, no misericordia. Yo puedo ver a una persona y digo, ¡ay, pobrecita! Pero, como decía Santiago, ven a su hermano con necesidad, con una necesidad, y le dicen, ¡ay, pobre de ti! Entonces, ven a tu casa y caliéntate y voy a orar por ti, ¿eh? Voy a orar por ti, que Dios te ayude. No, mis amados. La verdadera misericordia es que yo veo a la persona en desgracia. ¿Y cómo sé que tengo verdadera misericordia? Cuando lo veo en desgracia y me duele. Alguien decía compasión. La compasión es algo que se siente, la pasión que te las entrañas. Y dices, me duele. Hago algo por ello, por él, por ella. Eso es misericordia. Lo que te lleva a hacer algo. Si no, si yo veo a alguien y lo veo y me duele, o bueno, le digo, ¡ay, pobrecito, pobrecita! No tiene ni qué comer. ¡Ay, pobrecita! Voy a orar por él. Eso no es misericordia. Eso no es misericordia. Esa es lástima. Eso te dio pena, te dio lástima. No es misericordia. Tampoco es compasión, porque la compasión te lleva a hacer algo. Entonces, eso, de eso nos habla la misericordia. Y la misericordia fue lo que hizo Dios en Jesucristo para con nosotros. Entonces, básicamente, la misericordia es una… Si quieren ponerlo como anotación en la Bienaventuranza, ahí en el espacio que se dejó en el manual, la misericordia es una identificación total con otra persona. Ver y sentir como el otro y actuar para ayudarlo. Si no se actúa, no es misericordia. Se queda en el nivel de lástima. La verdadera misericordia te hace actuar. La verdadera misericordia te lleva a hacer algo. Si no se hace nada, no es misericordia. Rápidamente vamos a ver, por ejemplo, Santiago 3.17. Si alguien puede encontrar ese pasaje. Santiago 3.17. O alguien que lo lea de ahí, de la… Así es. ¿Cuál es la sabiduría de lo alto? La que Dios nos dio. Dios, sí, la de Dios, la que Dios nos trajo, la que Dios nos dio, Dios derramó sobre nosotros de esa misericordia, de ese amor, como dice la Escritura, más el… ¿Cómo dice esa parte que igual está en Romanos? Dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Bueno, esa es misericordia. Luego otro pasaje, Romanos 12.8. Romanos 12.8. ¿Alguien puede, alguien tiene ese pasaje? El que exhorta en la expectación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Con alegría. Ahora, ¿por qué es dichosa la misericordia? Y con esto terminamos este punto. ¿Por qué es dichosa la misericordia? ¿Por qué el que hace misericordia es dichoso? Porque a veces la misericordia implica dar. ¿Por qué qué? Ok, tiene que ver, parte con eso. ¿Por qué otra cosa es dichosa la misericordia? Ok, ok. ¿Cómo completaríamos más eso? Porque lo que das… Ok. Ok, 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 ok. Todo eso tiene que ver. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá. Ok. Entonces, dichosos los misericordiosos, dice aquí, ¿por qué ellos alcanzarán misericordia? Si yo soy misericordioso con alguien, después esa misericordia se me va a regresar a mí. Si yo le doy a alguien, lo veo necesitado y le doy a alguien, ¿recuerdan el pasaje donde el Señor Jesús dice, le dice a unos que se le acercan, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y tuvieron misericordia y me dieron de comer? Bueno, no dice ahí misericordia, pero dice, tuve hambre y me dieron de comer, pero esa es misericordia. Tuve sed y me dieron de beber. Estuve desnudo y me cubrieron. Y ellos le dijeron, ¿cuándo te vimos con hambre, Señor Jesús? ¿Cuándo te vimos con hambre o desnudo o en la cárcel y vinimos? ¿Cuándo? ¿Recuerdan lo que les dijo el Señor Jesús? De cierto les digo que lo que hicieron a estos pequeños, ¿a quién lo hicieron? A mí, la misericordia tiene una gran recompensa, la misericordia tiene una recompensa impresionante. ¿Y recuerdan lo que le dijo a los otros? Apártense de mí, malditos, porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Estuve desnudo y no me cubrieron en la cárcel, no vinieron a mí enfermo y no me visitaron. Y ellos también le dijeron, Señor, ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo te vimos hambriento? Si ya te habías muerto, si nosotros creímos después. ¿Cuándo te vimos hambriento y no te vimos? De cierto les digo que en cuanto no lo hicieron a estos, mis hermanos más pequeños, a mí tampoco me lo hicieron. Todo lo que haces por misericordia, que se lo das principalmente a un miembro de la familia de Cristo, a un hermano nuestro en Cristo, se lo estás haciendo a Dios. ¿Cuándo te vimos? ¿Cuándo te vimos? Claro, claro. ¿Podría partir de la cuestión de la historia que es un atributo de Dios? Sí, claro. ¿Sí? ¿Podría partir de la historia que es un atributo de Dios? Hay atributos divinos que se le llaman comunicables y hay atributos divinos que son solamente de Dios. La misericordia es un atributo divino, pero que también por la gracia de Dios es parte también, es comunicable a los hombres. Dios es misericordioso, pero también en su misericordia permite que nosotros podamos expresar misericordia. Por ejemplo, hay atributos de Dios que son únicos de Dios. Exactamente. La infinito, solo Dios. Omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, solo Dios. Esos no los tiene el hombre, pero hay otros atributos de Dios que también permitió que estuvieran en nosotros los hombres. Por ejemplo, Dios me dice que el主 que es el suyo, es el suyo, es el suyo. Sí, de hecho, la Escritura, tal vez recuerdes que dice la Escritura, porque la misericordia vence sobre el juicio. Si la misericordia no venciera sobre el juicio, mis amados, ¿quién sabe dónde estaríamos ahorita? Pero estamos aquí hoy por la paciencia de Dios y por la misericordia de Dios. Y por qué esa misericordia de Dios es mayor o vence sobre el juicio. Pero bueno, entonces, espero que hayamos ido… ¿Está bien? ¿Está claro lo que es la misericordia y la importancia que tiene? Bueno, vamos a ver la siguiente bienaventuranza. Los de limpio corazón, Mateo 5.8 Dichosos los de limpio corazón porque éstos verán a Dios. Evidentemente, todos queremos ver a Dios, ¿verdad? Porque si no quisiéramos, pues no estaríamos aquí. Pero aquí dice, los de limpio corazón verán a Dios. Vamos a ver algunos sinónimos de limpio. Aquí los tenemos en la diapositiva. Limpios, puros, intactos, castos, virginales, santos. Estos verán a Dios. Como cristianos, tenemos que irnos limpiando de las cosas que están incorrectas en nuestra vida. Que están mal en nosotros. Vamos a ver una historia, que es la historia de Gedeón. ¿Cuántos se acuerdan de quién era Gedeón? ¿Se acuerda a alguien? ¿Quién es Gedeón? No. Gedeón era un juez en la época de los jueces en Israel y a él Dios lo llama. Y Gedeón le dice, híjole, señor, pero… Y le pide hacer una cosa, pues, tremenda porque él no estaba como capacitado para hacer eso. Entonces, le dijo, señor, ay, ¿de veritas, de veritas quieres que yo vaya? Porque yo soy campesino y mi familia son puros campesinos. Entonces, ¿cómo me pides esto? Entonces, él le pone una prueba. Le pide que en un vellón, un pedacito de tela, el vellón es un pedazo de lana. Y le dijo, mira, señor, voy a poner este pedacito de lana aquí en la tierra. Y le pone esta prueba y le dice, mira, señor, lo que te pido en este momento es que llueva y que toda la tierra alrededor del pedacito de tela se moje menos el pedacito de tela. Que el pedacito de tela esté seco y todo lo demás mojado por la lluvia. Y Dios se lo cumple. Dice, bueno, ok, ahora al revés. Ahora, ¿qué tal si nada más se moja el pedacito de tela y todo lo demás se queda seco? Y Dios se lo cumple. Porque él necesitaba cerciorarse de que realmente fuera Dios el que le estaba hablando. Entonces, ya cuando dijo, ok, entonces sí eres tú, vamos a ver entonces qué es lo que Dios le está pidiendo a Gedeón que hiciera. Jueces 7 del 2 al 8. Si alguien lo puede leer, por favor, ahí está en la pantalla. Y Gedeón dijo que Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los mañanitas en tu mano. No sea que salve Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora, pues, al pregonar oídos del pueblo que está contigo, y el tema es de... Madrugue y devuélvase desde el monte de Galaac, y se devolvieron del pueblo 22 mil, y quedaron 10 mil. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, no. Gracias. Vaya este. Ella tiene buena voz. Vaya este contigo. Irá contigo. Más de cualquiera que yo te los diga, este no vaya contigo. El tal no irá. Ok. El que sigue está lucho. Entonces, si quieres tú seguir, o que alguien más le continúe. Entonces, llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrá esa parte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, trescientos hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos trescientos hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los mañanitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo, y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos trescientos hombres, y tenía el campamento de Madian abajo en el valle. Así es. Como acabamos de leer, Dios le pide a Gedeón que reúna un ejército, y Dios empieza a hacer una depuración de este ejército. Dice que primero quitó a veintidós mil hombres, que eran los cobardes, los miedosos, y quedaron diez mil. De aquí se deduce que eran en total treinta y dos mil. Y después, primero así, de los treinta y dos mil, quita veintidós, los miedosos, y quedan diez mil. Luego de estos diez mil dice Dios, no, 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 todavía son muchos. Hay que quitar otros poquitos, y les pone como una especie de prueba. Los que bebieran el agua como perritos, así directamente con la lengua el agua, lamiéndola, esos, bye. Y los que se llevaran el agua a la boca con la mano, entonces esos se quedaron. Entonces, de estos diez mil, pues el señor quita a los que lamieron el agua directamente con la lengua, nueve mil setecientos, y quedan trescientos. Fíjense. De treinta y dos mil, quedan trescientos. ¿Cuánto es esto en porcentaje? De treinta y dos mil, ¿cuánto son trescientos el porcentaje? Menos del… Menos del uno por ciento. Un poquito menos. cero punto noventa y tres, ¿no? Noventa y tantos. Ok. Fíjense, quedó menos del uno por ciento. Son los que Dios dijo con estos vamos, y le dieron frente al… enfrentaron al… al ejército de los madianistas, madianitas, que dice la Biblia un poquito más adelante, ahí mismo en el mismo capítulo de Jueces 7, dice que eran como langostas, que no se podían contar, o sea, eran muchísimos, y Dios con solo trescientas personas los derrota, los sacaba. ¿Qué nos quiere decir esta historia? Estos trescientas personas representaban los limpios de corazón, los que estaban dispuestos. con estos derrota Dios a los madianitas. Esto también lo que nos quiere decir es que rara vez las motivaciones de nuestro corazón son las correctas. Generalmente no son tan puras, ni no tienen algo ahí de no tan mala intención. Muy pocas veces somos autoconscientes de nosotros mismos, de las cosas que están mal en nosotros. Muy pocas veces. Y generalmente no somos nada autoanalíticos. No nos autoevaluamos, no nos echamos un clavado adentro, una introspección de vez en cuando, para decir por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿Por qué dije lo que dije? ¿Por qué eché una mentirilla cuando no tenía ninguna necesidad? ¿Por qué hice lo que hice? ¿Lo que hacemos realmente lo hacemos sin esperar nada a cambio? ¿Sin esperar alguna recompensa o algún reconocimiento? Debemos autoanalizarnos. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Para que me vean? ¿Para que digan, mira qué bueno es, mira cómo sabe, mira qué bien canta? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Ahora, no estoy diciendo que esté mal que nos reconozcan nuestro trabajo. Creo que a todos nos gusta que nos reconozcan lo que hacemos. Que al menos nos den las gracias, ¿no? Gracias, oye, muchas gracias por venir, gracias por estar aquí. Gracias por venir y tener todo esto limpio, gracias por estar en el audio, en el video, gracias por dar consejería, lo que estés haciendo. Y eso no está mal. De hecho, ¿cuántos saben que Dios nos va a dar galardones cuando estemos allá? Si estuviera mal, Dios no nos recompensaría, no nos daría un galardón, ¿verdad? El problema no es ese. El problema es con qué motivación hago lo que hago. Vengo a servir porque realmente quiero ayudar a los demás. Porque le digo, Dios, tú me diste todo. Yo quiero dar un poquito de lo que tú me has dado a otras personas. Que lo que tú me hayas dado, los talentos, los dones, lo que tú me hayas dado pueda ser de bendición para otras personas. Y no tanto por estar esperando el aplauso, los beneficios de eso. Entonces, ¿dónde está nuestro corazón en este caso? Vamos a ver un pasaje que está en el Salmo 19, 12. Vamos a ver qué nos dice el Rey David. Salmo 19, 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Habrá algo en nuestro corazón, en nuestras vidas, de las que está mal y de lo cual no nos demos cuenta? Y luego de las cosas que nos damos cuenta no hacemos nada luego, ¿no? O hay gente que luego nos dice, oye, esto está mal, ya no hagas esto, ya no te comportes así. ¿Y cuál es nuestra respuesta? Ay, así soy yo. Si quieres bien y si no, pues también. Así es, el que me quiera bien y el que no, pues adiós. Así me conociste, yo nunca voy a cambiar. Ups, ¿no? Y fíjense lo que está diciendo David. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Pues claro que no, no nos gusta que nos confronten. No nos gusta ser confrontados. Como decía mi abuelita, ¿no? La verdad no peca, pero… ¿Verdad? Así es. Fíjense que a mí, ahí en mi consulta, constantemente me topo con este tipo de situaciones en el consultorio. Porque llega la gente y lo que hace es, pues estoy mal por esto, por esto, por esto, porque mi mamá me hizo, porque mi papá me hizo, porque mi esposo, porque no sé qué, porque no sé qué. Siempre echándole la culpa a los demás de lo que está mal en nosotros. Difícilmente la gente reconoce, pero ahí en la consulta terapéutica es confrontación y confrontación y muchas veces no les gusta, ¿verdad? No nos gusta. Nos resistimos, hay mucha resistencia. Entonces mucha gente dice, esto ya no me está gustando, con permiso. Otra gente, ay, como que se… No, pero esto y lo otro y no, 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 pero usted no la conoce y no sé qué, y las arañas, ¿no? O sea, hay mucha resistencia. El ser humano no nos gusta que nos diga nuestros errores, no nos gusta. Vamos a ver en el Salmo 139, del 23 al 24. Ahora fíjense lo que dice David. Salmo 139, 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Fíjense lo que le está diciendo David. Examíname, oh Dios. Dios, ¿cuántos se atreven a decirle eso a Dios? ¿O se lo han dicho alguna vez? ¿Sí se lo han dicho? ¿Y qué tal? Ay, nanita, Dios mío, lo que… ¿verdad? Lo que nos revela Dios. Yo una vez le dije, Señor, muéstrame qué cosas están mal en mí. Y Dios me mostró una sola cosa, pero yo creo que si no me muestra todas, me voy, no, pues aquí me quedo, me dio muerta, porque cuando me muestra esto el Señor, dije, Dios mío, sí es cierto. No me queda otra más que decir, sí es cierto, Señor. Sí es cierto, sí tengo esto en mi corazón. Es verdad. Y ahora, cuando ya tienes conciencia, ¿qué pasa? Porque hay muchas cosas que somos conscientes en nuestra vida que están mal. De las que sí somos conscientes y de las que no somos conscientes, pues bueno, Dios no las revela. Pero de las que sí somos conscientes, ¿qué hacemos con eso al respecto? ¿Qué hacemos? Lo apapachamos, el pecado lo consentimos, venga chepacá y más y más y lo toleramos. Fíjense, dice la Biblia, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. Él es el único que escudriña los corazones. Nadie más puede saber lo que tenemos aquí en el corazón. Podrán darse una cuentecita, pero Dios es el único que sabe qué es lo que tenemos tú y yo en el corazón. Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. De nuestro corazón salen las cosas tanto buenas como malas del corazón. Entonces, bueno, ¿cómo puedo ser limpio entonces de corazón? Si ya Dios me está revelando que soy un envidioso, que soy un chismoso o chismosa, que soy, que se me van los ojos, ¿verdad? Ahí los varones que se les van los ojos con la primera muchacha guapa que pasa y casi, casi les da el síndrome del exorcista. Se les voltea la cabeza así, hasta que se desaparece la mujer. Ya cuando se desaparece ya la dejaron de ver. Porque desapareció, si no, y seguiría dándoles vueltas la cabeza. Sí. Sí. Pregunta, ¿la vida va a ser un creyente o de la vida? Yo quiero preguntar. Sí. Obviamente, científicamente, nada de que sentimos con el corazón. Todo es acá. No hay de que con el corazón siento, que con el corazón… Es un órgano. Pero Dios siempre ha expresado que las cosas manan del corazón hablando, refiriéndose también a esta parte del alma, ¿no? Que está en la mente al final del día. Porque en la mente tenemos las emociones, tenemos la voluntad, tenemos la capacidad de tomar decisiones. Pero Dios habla de esa parte que es el corazón, refiriéndose a las cosas que decidimos, pero obviamente de forma voluntaria también y de lo que tenemos dentro, muy dentro, lo que es el alma. Entonces, es como un simbolismo cuando decimos te quiero con todo el corazón, en fin. Es algo simbólico, pero es realmente lo que tenemos en el alma. Y bueno, ¿cómo le hacemos para ser limpios de corazón? Entonces, ok, número uno, ya me di cuenta que estoy mal, que soy un envidioso, ya me di cuenta, ya Dios me lo reveló, ya su Espíritu Santo me lo reveló. ¿Ahora qué hago? Número uno, si ya me di cuenta, es reconocer que estoy mal. Porque si no, mucha gente, como les digo, dicen, no, yo estoy bien, tú eres la que está mal, yo estoy bien. Entonces, número uno, es reconocer lo que está mal dentro de mí, no echando culpas a otros, me hizo mi mamá, no sé qué. Número dos, ya me di cuenta, ya lo reconozco, entablando una lucha en contra de esas motivaciones o cosas que están mal. Es una lucha, miren, la lucha que tenemos más grande no es con el vecino, bueno, ni siquiera es con el changas, es con nosotros mismos. Nosotros podemos ser nuestros peores enemigos, los que nos metemos el pie, los que impedimos muchas veces que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, es una lucha contra mí mismo y es de verdad una batalla, no es fácil, por eso mucha gente le saca, le da flojera, porque el ser humano nos gusta que todo nos lo den fácil. Bajar fácil de peso, con la pastillita, con el tecito rapidito que no me tenga yo que esforzar, que no tenga yo que mover un músculo, ah, pero sí quiero estar súper flaca y con de aquí mi six pack en la panza, mis cuadritos, eso sí, bien marcaditos, pero como si no mueves ni un músculo, las cosas cuestan, todo rapidito, comida rápida, todo rápido y el trabajar en nosotros mismos es algo que no nos gusta, implica un trabajo, ya me estoy dando cuenta de que soy un envidioso, entonces si ya empiezo a ver esas situaciones, hasta aquí llegaste. Yo lo amo, amo a mi hermano, a mi hermana, a la persona aquella, no tengo por qué estar envidiándola, queriendo lo que tiene, ya tranquila, entonces ya te puedes poner una hasta aquí y con la ayuda de Dios, claro, pero fíjense, mucha gente dice, muchas personas oran así, Dios limpia mi corazón de toda maldad, quita todo lo que está mal en mí, eso es una oración que, pues discúlpame que te lo diga, pero Dios no la va a responder, porque esa es tu responsabilidad y la mía. dice, tenemos que entender algo, la escritura siempre enfatiza, quiten de ustedes, vamos a leer Efesios 4.31, quítense de ustedes, fíjense, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, quítense de ustedes, y hay muchos pasajes así donde dice, ustedes, quítense de ustedes, no va a venir Dios y te va a quitar el iPad de la mano y va a decir, ya, deja de ver pornografía, no va a venir Dios y te va a quitar el celular y va a decir, ya, deja de estar viendo mujeres desnudas, ya, deja de estar de chismoso y te va a agarrar de la oreja y te va a ver, véngase para acá, véngase, siéntese aquí, Dios no va a hacer eso, está su santo espíritu para estarnos hablando constantemente en nuestro corazón las cosas que están mal, contamos con su ayuda, por supuesto que sí, pero tú y yo tenemos que tomar la decisión de cambiar esas cosas, si no, Dios no lo va a venir a hacer por ti y bueno, estos que se están limpiando, estos que reconoces, reconocen su maldad, estos que entablan una lucha en contra de eso, estos, entonces verán a Dios, ¿quedó claro? ¿alguna duda? El doctor Pardillo, el fundador de Allí de Amistad Cristiana nos decía que cuando él estuvo estudiando odontología, entonces en una clase vieron el cerebro diseccionar a una persona y les dijo, cuando ustedes les digan a su novia o a su esposa te amo con todo mi corazón, dice no, no, con todo tu corazón y le dijo, aquí está en el hipotálamo, aquí están las emociones y las sensaciones, así es que le vas a decir te amo con todo mi hipotálamo y él decía, no, dice, pero es que Dios dice, es como que, no, dice, capaz que le digo a mi esposa te amo con todo mi hipotálamo y me va a dar un, en el hipotálamo, no, entonces, pues bueno, la escritura siempre ha mencionado cuando habla del corazón como el centro del ser humano, el centro, la parte central, la parte más importante, así se refiere, aunque sí, a veces decimos, no, pues es que no se quiere no se quiere con el corazón o del corazón decía Jesús, brotan todo lo malo, pero se refiere a ese centro del ser humano, el Señor Jesucristo. Bueno, antes de que pase, no quiero que pase la siguiente diapositiva hasta que yo le diga a David, por favor, alguien que lea Mateo 5.9, Mateo 5.9, ¿qué dice? Bienaventurados o dichosos, felices, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, los que traen paz, los que hacen la paz, los que traen paz a las demás personas en el mundo, la paz, pero, ¿qué es la paz? ¿Cómo podemos definir la paz? ¿Qué es la paz? Tranquilidad, en cierto sentido, sí, sentirse tranquilo, sí, es parte de la definición de… Seguridad. Tiene que ver también la seguridad, es decir, ausencia de conflictos o seguridad, ausencia de conflictos, bueno, lo voy a dejar así, ausencia de conflictos o qué otra cosa es la paz, ¿cómo definimos la paz? Ajá. Ok, estoy tranquilo, ¿está bien? Un estado, un estado como de tranquilidad o de ausencia de conflictos, ¿alguien más? ¿Alguna idea? Sí, una satisfacción, ¿está satisfecho de cómo estamos en algún momento, en alguna situación? Estoy satisfecho y no ocupo nada más, por lo tanto, estoy en paz. Bueno, cierta satisfacción. Bueno, el diccionario básicamente dice esto, tranquilidad, ausencia de conflictos o ausencia de guerras, es lo que el diccionario dice de lo que es la paz. ¿Alguien puede leer Juan 14, 27? Para todo el mundo la paz es esto, para todo el mundo. La paz es tranquilidad, ausencia de conflictos, ausencia de guerras, eso es la paz, para todo el mundo, todas las naciones, pero a ver, alguien que lea, ya lo puso ahí David, muchas gracias. ¿Alguien que lee ese pasaje? La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Fíjense cómo dice Jesús, la paz, mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no se las doy como el mundo las da. Para todo el mundo la paz es, tranquilidad o ausencia de conflictos, para Dios no. Para Dios tiene que ver con esto, es parte de, pero para Dios la paz es un concepto muchísimo más amplio, muchísimo más grande. sin guerra no hay paz, tiene que ver, tiene que ver también eso, tiene que ver, sí, parte todo eso, en cierto reposo, cierta tranquilidad. ¿de qué palabra hebrea se traduce paz? ¿qué alguien dijo? Shalom. Los traductores de la escritura traducen el shalom como paz, ¿no? En las partes de la escritura donde dice shalom, por ejemplo, Isaías 53, ahí habla de paz, el castigo de nuestra paz fue sobre él, en otras partes, bueno, shalom es igual a paz, pero no, pero no. shalom es mucho más que esta paz, mucho más. Vamos a leer el Salmo 73, 3. Salmo 73, 3. Si alguien lo tiene, puede leerlo, Salmo 73, versículo 3. Este es el Salmo de Asaf, es un Salmo de Asaf, Asaf tuvo un problema, le corroía en un momento dado la envidia, y en este Salmo, en el Salmo 73, Asaf declara su envidia, leyendo el primer versículo dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón, apenas justo para lo que vimos, en cuanto a mí, fíjense como dice, casi se deslizaron mis pies, es decir, casi me caigo, casi me pierdo, por pocos resbalaron mis pasos, porque tuve envidia, tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. cuando dice ahí, viendo la prosperidad, ¿qué palabra hebrea creen que se usa para prosperidad? ¿eh? ¿shalom? En el hebreo, shalom es la palabra que está ahí y que el traductor tradujo como prosperidad. uno de las situaciones de los problemas y que por eso a veces no entendemos correctamente la escritura es por la semántica del idioma hebreo que es diferente a la semántica del idioma español. ¿qué es la semántica? trata acerca del significado de las palabras, esa es la semántica. En otras palabras, el significado de las palabras en hebreo a veces difiere en el significado en español. Hay parecidos, por ejemplo, shalom, paz, pero no es su significado pleno y cuando el traductor cuando el traductor vio shalom puso paz pero ¿por qué en el Salmo 73 también tiene la palabra shalom pero no le pone paz? Le pone prosperidad. ¿Por qué? ¿saben cómo se saludan los judíos? ¿Cómo se saludan generalmente? Shalom, shalom, paz, pero la situación es que en realidad para ellos la definición de shalom no es nada más no es nada más paz sino para ellos el shalom el shalom le cambio de paz para que no se malentienda el significado para los judíos cuando dicen shalom es el bienestar se están refiriendo al bienestar pleno del hombre del hombre esa sería la definición más correcta de shalom que es bienestar ahora sería la pregunta que es bienestar el bienestar del hombre es cuando es cuando tú tienes salud en tu cuerpo físico tienes salud en tu espíritu tienes la suficiente economía para que no te haga falta nada es el conjunto bienestar es el conjunto de todas las cosas necesarias para que el hombre tenga suplidas todas sus necesidades eso es bienestar entonces cuando dice bienaventurados los pacificadores se refiere a esta paz si quieren anotar una definición como definición ahí en su manual que es paz es el bienestar supremo del hombre el bienestar supremo del hombre híjole si nos quedáramos podríamos tardarnos mucho porque hay mucho que ver sobre la paz pero el chiste es que entendamos esto porque porque cuando yo entiendo lo que es verdaderamente la paz y la paz que Cristo pagó por ti tú te puedes apropiar de eso para vivir una vida plena por ejemplo paz si Dios vino a traerme paz yo si no tengo para comer tengo paz alguien alguien ha tenido algún día algún problema que de plano no tengan ni para comer tienen paz no puede haber paz si no he conocido al Dios verdadero tengo paz dice la escritura no hay paz para los impíos la paz de Dios incluye la reconciliación de mi espíritu con Dios es decir incluye mi espíritu el bienestar de mi espíritu el bienestar de mi alma recuerdan que Jesucristo dijo yo he venido a sanar a los quebrantados de qué de corazón bienestar en mi alma bienestar en mi cuerpo físico que yo tenga salud es diferente tener salud a tener sanidad sí espero darme a explicar es diferente ser sano a tener sanidad Jesucristo pagó las dos cosas con la paz él busca que tú te mantengas en salud tu cuerpo pero si tu cuerpo por alguna razón se llega a enfermar ciertamente dice llevó él nuestras enfermedades pagó por las dos cosas pero la paz incluye que tú tengas salud en tu cuerpo físico y también incluye el bienestar económico por favor escúchame algo Dios no es Dios de pobreza Dios nunca ha sido un Dios de pobreza Dios siempre ha querido que sus hijos tengan paz y la paz incluye que no te haga falta nunca ni el techo ni el vestido ni la comida que tengas paz y Cristo pagó por eso bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios por eso los judíos siempre se saludan así Shalom Shalom yo tengo 34 años de ser cristiano ya tengo un buen y yo desde que conocí a Cristo siempre Dios te bendiga y está bien Dios te bendiga se han fijado ustedes que lo que como se despedía el apóstol Pablo él nunca se despidió de las iglesias en sus cartas que Dios me los bendiga mis amados hermanos como se despedía la paz y la gracia no podemos hablar ahorita de la gracia no es el momento pero yo cuando vi dije Dios mío ¿por qué decimos Dios te bendiga? no es que esté mal digo no me malentienden bendiciones no está mal pero el apóstol Pablo nunca se despidió así en sus cartas jamás siempre decía que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes que la paz de Dios esté con ustedes porque la paz es que tú estés bien en todo sentido en todo sentido esa es la paz de Dios la que quiere para ti para mí para todos nosotros porque somos sus hijos somos sus hijos bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados los hijos de Dios la ONU la OEA no tienen ni idea de lo que es la paz la paz para ellos es esto pero qué tal qué tal cuando la gente está tan pobre que no tiene para comer no puede tener paz Dios nos manda a ser pacificadores y en la medida si te es posible bendecir a alguien bendícele ayúdale lleva paz a su vida eso es la paz bienaventurados los pacificadores ahora sí David perdón puedes poner la siguiente diapositiva ahí está dichosos los pacificadores paz no es sólo ausencia de conflictos o liberación de todo mal sino todo aquello que constituye el bienestar supremo del hombre la presencia de todo lo bueno y deseable el goce el goce de todo bien eso es la paz como 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 este bueno mejor pasamos ya a la otra porque si no creo que no bueno sí verdad vamos a leer Isaías 53 sí porque ya no nos daría tiempo para la otra Isaías 53 este pasaje tan tan lo que hizo Jesucristo por nosotros Isaías 53 de veras que si meditáramos en Isaías 53 no no nos llevaríamos muchísimo tiempo en Isaías 53 se narra lo que vino a ser Cristo por nosotros y creo que ya les habíamos comentado que en Jerusalén en Israel Isaías 53 no sé llamarle si está prohibido pero no no lo leen en las sinagogas lo evitan lo evitan y lo último que los judíos dijeron que se los comentamos es que Isaías 53 dicen no Isaías 53 no se refiere a una persona a un hombre no 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 Isaías 53 se refiere a la nación de Israel y entonces aquí dice que se va a morir como pero bueno eso es lo que dicen ellos pero fíjense vamos a leer el versículo 4 y 5 ciertamente dice llevó él bueno ahí está ciertamente llevó él Jesucristo nuestras enfermedades fíjense lo que él hizo sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido ahora el 5 más él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados ese es el punto el castigo el traductor pone nuestra paz y por eso mucha gente él fue castigado para que tenga paz para que tenga yo lo que pusimos tranquilidad para que en México no haya guerras parte él fue castigado el castigo de nuestro shalom fue sobre él Jesucristo fue castigado ¿para qué? para que no te falte nada para que los cielos se abran y caiga sobre ti bendición hasta que sobreabunde por eso filipenses 4 19 y yo sé que es un pasaje que es muy conocido por esto porque él pagó nuestro shalom nuestra paz filipenses 4 ¿alguien se lo sabe de memoria ese versículo? de memoria no pero si más o menos recuerdan que dice así es así es por eso el apóstol Pablo dice esto porque el castigo de nuestra paz fue sobre él en otras palabras Jesucristo fue castigado para que nosotros tuviéramos shalom o paz un bienestar pleno por eso les escribe esto a los filipenses cuando le mandan de ofrendas y eso y él por eso dice esto mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús por eso también en segunda de corintios capítulo que es 8 9 segunda de corintios capítulo 8 versículo 9 esto que dice aquí el apóstolo Pablo es eso es lo que pasó con el castigo que fue sobre Jesús el castigo de nuestra paz ¿cuál fue el castigo? aquí lo dice en segunda de corintios 8 9 dicen porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a ustedes se hizo pobre siendo rico ¿qué tan rico era el Señor Jesús en la eternidad? suyo es el oro la plata todo es de Dios porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a ustedes o a nosotros se hizo pobre siendo rico para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos por eso lo dice el castigo de nuestra paz fue sobre él ¿por qué Jesús nació pobre? ¿en dónde debió haber nacido Jesucristo? en un palacio en el mejor palacio en el palacio de Herodes el que construyó Herodes y a un Jesucristo naciendo en el mejor de los palacios ese lugar hubiera sido indigno porque él es el rey de reyes el señor de señores el creador de todo se hizo pobre el castigo de nuestra paz fue sobre él él debió haber nacido en el mejor lugar en 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 acostado en la mejor cuna jamás hecha en la más hermosa cuna jamás hecha y en dónde fue acostado en un pesebre ustedes creen que eso fue casualidad imagínate está Dios en su trono y le pregunta a sus ángeles ya ya checaron todo ya ya está listo todo mi hijo van a hacer checaron ya todo híjole señor se nos pasó no apartamos no hicimos la reservación ahí en el en el mesón se nos pasó y entonces dónde van a ser mi hijo pues el único mesón de Belén el Ritz ya está lleno imagínense a los ángeles con permisito dijo Panchito no ustedes creen que a Dios se le pasó todo venía todo venía desde antes de su nacimiento todo venía preparado Jesucristo vivía en bueno Jesucristo José y María vivían en dónde antes de que naciera Jesucristo en dónde vivían en qué ciudad no en Nazaret hagan de cuenta hagan de cuenta ellos vivían en Nazaret Israel es una franja ustedes lo saben de este lado está el mar mediterráneo por aquí está mar de Galilea bueno está el Jordán por aquí está Jerusalén por aquí está la franja de gas etcétera Nazaret estaba por aquí por donde está el mar de Galilea por aquí está Nazaret por dónde estaba Belén Jerusalén está por aquí Belén está a ocho kilómetros aquí está Belén a ocho kilómetros más o menos o bueno algunos diez kilómetros de Jerusalén al sur ellos tenían que venir desde acá hasta acá embarazada embarazada María ¿ustedes creen que en su sano juicio José agarra a su esposa y se hace un trayecto desde Nazaret hasta Belén embarazada se lo hubiera llevado así claro que no se vio forzado por el decreto por por el censo que ordenó César Augusto ese censo fue casualidad justo antes de que naciera Jesucristo claro que no Dios puso en el corazón de César Augusto que hiciera un censo ¿por qué? porque estaba escrito en Miqueas que Jesús tenía que nacer en Belén pero sus papás vivían hasta Nazaret si César Augusto no ordena que se haga el censo José no hubiera bajado hasta Belén porque como José era de la casa de la familia de David tenía que ir a Belén para registrarse en el censo si no si no hace eso ¿en dónde hubiera nacido Jesucristo? pues en Nazaret y no se hubiera cumplido la profecía de Miqueas 5.2 Miqueas 5.2 y tú Belén Efrata que eres de las más pequeñas de las de las tribus de Israel bueno de las de las ciudades de Israel la más pequeña de ti me saldrá un guiador el cual será el Señor el Rey el Salvador de Israel todo lo preparó Dios todo lo fue preparando Dios y justo cuando María como cuántos meses tendría María cuando llegó aquí a Belén a punto le hubiera faltado tal vez una semana tal vez en este viaje se han de haber hecho como dos semanas no sé ella ya tenía más de ocho meses un mínimo ocho meses cuántos se llevarían a su esposa en un viaje en burro nos mandan a volar ¿no? ahora yo creo que la sácate a volar que me vas a llevar en burro hasta allá todo lo preparó Dios para que el castigo de nuestra paz haya sido sobre él yo nada más quiero por favor que no se te olvide Dios te ama y Dios quiere prosperidad para tu vida Dios quiere que seas próspero próspera Dios anhela que tú tengas bendición económica shalom paz en todas las cosas que tú hagas Jesucristo ya las pagó por nosotros bendito es su nombre bueno pues hasta ahí lo dejamos gracias a Dios bueno pues justo son las nueve que Dios les bendiga